Proyecto of Fear El maravilloso universo de la magia por Enrique Barrios Proyecto of Fear Prólogo El pensamiento racional tiene gran utilidad para la vida práctica, pero impide el acceso a formas de conciencia más elevadas y a experiencias que nos conectan con lo absoluto. Esto fue descubierto tempranamente por los orientales y les hizo desarrollar métodos destinados a superarlo como medio de aprehensión del conocimiento. El intelecto solo puede remitirse al análisis de la superficie de las cosas y entregar una visión fragmentada. Un beso es el contacto mecánico de cuatro labios, con intercambio de saliva y otras materias bucales. Para captar el sentido profundo, el alma de las cosas, su dimensión oculta y trascendente, es necesario recurrir a la visión intuitiva, no contaminada por la experiencia previa, desligada de los datos archivados en el cerebro. La mirada profunda debe ser nueva, inocente, pero el intelecto se apodera de lo observado y tiende a clasificarlo, a compararlo y a ordenarlo según sus datos acumulados y según su lógica, descartando aquello que excede sus dominios cognoscitivos. Así, lo nuevo se hace viejo, lo puro se contamina y lo profundo se vuelve superficial. El budismo Zen es un milenario sistema destinado a producir una ruptura en el intelecto, una brecha que permita el ingreso de lo nuevo, sin que el pensamiento lógico se apodere de él y lo contamine, lo cercene y lo remita al área trivial de lo cotidiano. El método Zen tiene varias herramientas para producir esta fractura en la mente habitual. Una de ellas se llama el Kohan. Consiste en una propuesta irracional que se le entrega al discípulo para que su intelecto trabaje con ella. Como la propuesta es irracional, por ejemplo, ¿cómo suena el batir de una sola palma de la mano? El intelecto comienza a desestabilizarse, enfrentado a un trabajo para el que no está concebido. En este libro se trata de desestabilizar la mente lógica del lector, proponiéndole casi juguetonamente otra forma de mirar la existencia, enfocada desde un nivel de conciencia más elevado. No aspiro a que este sistema produzca el resultado del paso por un monasterio Zen, pero es bueno flexibilizar la mente y sacudirse algunas ideas oxidadas, porque nos oxidan y nos cercenan las alas del espíritu. Tres objetivos persigue esta obra. Primero, desplazar el punto focal de la conciencia de sí del lector hacia un nivel más elevado, más próximo a la divinidad. Segundo, liberarle de las limitaciones que su mente occidental le ha puesto. Para ello se le propone manejarse con una especie de koan irracional. La realidad que vives es la que imaginas. Tercero y principal, que, consciente de su divinidad y liberado de condicionamientos paralizantes, pueda tener un acceso mayor a la realización de sus anhelos. Enrique Barrios Invitación Si tienes ganas de activar ciertas neuronas que no has utilizado jamás, ven, te invito a transitar por el maravilloso universo de la magia. Para ingresar a este universo hay que recibir instrucciones secretas. Secretas porque llevan a la adquisición de poderes y conocimientos ocultos, y no es conveniente que eso llegue a cualquiera. Por eso vamos a intentar ingresar en un templo secreto, de esos en los que hay pruebas, iniciaciones y ceremonias. Pero te advierto que si no estás preparado para actuar decentemente en la vida, es mucho mejor para ti que no ingreses en el templo. Por favor, por tu bien, créeme. Sucede que allí vas a recibir mucha luz, la cual es buena para ciertas criaturas, pero mala para otras, los murciélagos por ejemplo. Y si tu estructura mental funciona bien con ciertos murciélagos en ella, después de tu paso por el templo, esos pobres animalitos internos tuyos van a quedar bastante a mal traer, y tú también por supuesto, a menos que decidas adoptar una estructura mental nueva, sin murciélagos, lo cual no es fácil, pero se puede, aunque no es fácil, pero se puede. Bueno, seré sincero contigo. Te confesaré que si escribo estas cosas un poco en broma lo hago para suavizar un asunto que es terriblemente serio. Ya cumplí, estás advertido. De ahora en adelante, la responsabilidad es solo tuya. Antesala del portal del templo Hola, permíteme presentarme, hermana o hermano que has logrado llegar hasta aquí. Yo soy el guía que te conducirá por las puertas y pasadizos secretos de este gran templo que ves ante ti, aunque ni él ni yo, estamos en el plano material. Pero la parte tuya que ha llegado hasta aquí y que intentará ingresar en el templo tampoco es material, así que tendrás que usar tu imaginación. Hay una parte en ti que viene buscando el conocimiento a través de innumerables existencias. Esa parte no es material, sino etérica, igual que yo y este templo. Nosotros existimos más allá del tiempo, por eso no importa en qué momento leas estas líneas. Aquí te estábamos esperando. Y si te retiras, continuaremos esperándote. Sabe que si no ingresas ahora, no importa, algún día lo harás. El alma busca el conocimiento. Ese es uno de los impulsos más poderosos de la existencia. No se puede detener. Pero comprende también que si se te entrega conocimiento, se te pedirá responsabilidad a cambio, y que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor dolor si utilizas indebidamente lo que se te entrega. Con una onda puedes romper un vidrio, pero con una ametralladora. Bien, si estás dispuesto a recibir el conocimiento que te permitirá realizar tus sueños y si te comprometes a no utilizarlo mal, entonces toma, recibe este par de guantes blancos. Esto es algo que usan solo los caballeros y las damas, las personas decentes. Es un símbolo de manos limpias. Lo que vamos a tocar es algo muy elevado, sagrado. No podemos ingresar aquí con manos sucias. Bien, vamos a llamar al portal del templo. Veremos si te admiten. ¿Quién llama? El guía de este templo se encuentra en el portal. ¿A quién traéis con vos? A un alma profana que busca la luz del conocimiento. ¿Y por qué piensa que aquí estaremos dispuestos a admitirla? Diles qué buenas razones tienes para pensar que mereces ingresar. Analiza bien tu respuesta porque la conocerán en los planos superiores. Muestra las razones que tienes para pensar que mereces recibir conocimiento secreto. No sigas escuchando antes de hacerlo. Portal del Templo Dejad pasar al interior del templo al alma profana, pero solo hasta el primer umbral. Bien, los convenciste. Lograste abrir el portal. Ahora vamos. Camina derecho sin mirar hacia los lados. Te guiaré por estos oscuros pasillos que tan poco transitados están. Tomaré esta antorcha para guiarte. Esa que está adelante es la puerta del primer umbral. En su interior se encuentra un venerable maestro que te dará alguna enseñanza. ¿Ves esa inscripción en el muro de piedras sobre la antigua puerta de gruesas maderas que se encuentra cerrada? Alzaré mi antorcha para que puedas leerla bien. Observa. ¿Leíste? Ah, no comprendes esa escritura. Claro, es un antiguo lenguaje que proviene de los templos de la Atlántida. Solamente los hierofantes, los sumos sacerdotes, tienen la clave para interpretarlo. Pero más abajo tienes la traducción en tu idioma. Si el aprendiz es honesto desde el principio, recibirá los más grandes secretos. Pero si se adelanta indebidamente en sus lecciones, no comprenderá nada y recibirá una desagradable e ingrata sorpresa. Eso quiere decir que no hurgues indebidamente este libro, ¿ok? ¿Eres una persona decente? ¡Magnífico! De otro modo no podrías estar en un templo como este, que es solo para damas y caballeros. ¡Vamos! Estas antiguas bisagras están bastante oxidadas. Es falta de uso. Mira ese señor que se encuentra al fondo, sobre aquel elevado estrado. Ese es el venerable maestro del primer umbral. Avanza y ponte en medio de esas columnas. Salúdalo con una venia, señal de respeto, de que comprendes que te encuentras ante alguien superior. Así actúan las personas decentes. Escucha ahora con mucha atención. Primer umbral Hermano o hermana aprendiz, aquí se te entregará enseñanza para la evolución de tu conciencia. Pon mucha atención. Las verdades son forma de energía. Tú eres otra forma de energía. Cuando estamos capacitados para recibir una verdad más elevada, una energía superior, el solo hecho de leerla o escucharla con atención, activa zonas de la mente que estaban bloqueadas. Aquí se te entregarán verdades que serán aportes de energía, capaces de elevar tu conciencia hasta una nueva comprensión de lo que eres y de lo que puedes y debes lograr en tu vida. Estás por ingresar en una escuela de magia práctica que funciona en un templo etérico, pero real, como después comprobarás. El primer requisito para ingresar en esta escuela consiste en haber vivenciado internamente que por encima del amor, nada existe. Si no has comprendido esto con todo tu ser, si la ley universal del amor no es tu realidad suprema, no has abierto siquiera el portal de este templo y no estás realmente dentro de él en los planos etéricos. Si el portal no está abierto, entonces leerás estas páginas sin lograr activar ciertas zonas de tu mente, de donde nacen las fuerzas mágicas. Si esas zonas de tu mente no están activas, no puedes practicar este tipo de magia, la magia blanca. Este templo está regido por Dios amor, por lo tanto, está reservado solo a quienes hacen de él su único Dios. Si no le has reconocido como tu señor dentro de ti, él no activará tus poderes, no todavía. Aprende primero un poco más acerca del amor. En caso contrario, puedes continuar avanzando en este templo, hermana o hermano aprendiz. Pasillo hacia los siete claustros Impresionante el maestro, ¿verdad? Espera llegar a los demás. ¿Qué? ¿Que no sabías que las verdades son energías? Todavía no sabes nada, pero con lo poco que escuchaste, tu ser interno cambió algo. Ya no eres la misma persona que ingresó aquí. Has de saber que puedes retirarte en cualquier momento y que no te sucederá nada. Nadie te amarra a este templo todavía. Si quieres continuar, te informo que vas a pasar por siete claustros con un mismo venerable maestro. Se llaman claustros porque no debes abandonar cada uno de ellos sin haber asimilado lo que allí se te informa. Los buenos aprendices tardan años en llegar al final de este libro. Los malos, en unas pocas horas, creen haberlo leído. Bien, llegamos a la puerta del primer claustro. Nos veremos al final de todos ellos. Ojalá, dentro de mucho tiempo. Nuevamente ponte entre columnas y saluda al maestro. Escucha en silencio y respeto. Me primer claustro. Lo que tú quieres, lo que te gustaría alcanzar, aquello con lo que tu alma sueña, eso es un anhelo que viene de lo más profundo de ti, digamos de Dios que está en ti. Ese deseo tuyo es un susurro de Dios. Es lo que Él quiere lograr a través de ti. Por eso, es un mandato divino, es algo sagrado. Pero no se nos susurra un deseo sin darnos también la capacidad de realizarlo. No es por casualidad por lo que ha llegado a ti este libro. Se ha puesto en tus manos para ayudarte a realizar tus sueños. Porque Dios te ama mucho más de lo que tú puedes imaginar. Pide y se te dará. De eso trata esta enseñanza. El problema es que lo que tú pides no es tan grande como lo que de arriba quieren regalarte. Tal vez te parezca terrible aceptar que estén dispuestos a darte algo tan grande, lo que seas capaz de imaginar. El amor que estamos dispuestos a entregar suele ser el mismo que esperamos recibir. Siempre nos faltará grandeza interior para esperar recibir lo que Dios realmente quiere regalarnos. Hay toda una barrera de imposible, no puede ser, y sobre todo, una fuerte tendencia a creer que el sufrimiento, la necesidad, la miseria y la enfermedad son algo bueno a los ojos de Dios. Siempre estamos dispuestos a esperar de Él que nos mate en un accidente, que nos arroje a la miseria y a la desgracia. Así es nuestra idea de Dios amor. Nuestra idea de Dios es un reflejo de nuestra propia bondad o maldad interior. Por eso solemos considerar un verdadero pecado soñar con el éxito, la felicidad, la riqueza. ¡Qué barbaridad! ¡Eso no! La salud, el más hermoso amor y la longevidad hasta donde se nos ocurra. Dios nos dice, pide hijo amado. Nosotros respondemos, no me mates, no lances desgracias a mis seres queridos, no me despojes de lo que tengo. Nuestra idea de Dios nos hace verlo como una especie de gran tirano del universo. Como tal nos dirigimos a Él. Según eso, recibimos. Estamos preparados para el fracaso y el sufrimiento, pero no estamos preparados para el éxito y la dicha. Tenemos una programación mental que nos hace pensar que toda persona de éxito es sospechosa. No sabemos muy bien por qué, pero todo aquel que tenga, por ejemplo, una piscina en su casa, según nuestras ideas, no tiene las cuentas muy claras con Dios. Naturalmente porque pensamos que Dios es el gran tirano que se complacería mucho más al vernos viviendo entre ratas y delincuentes que en una mansión con piscina. Es cierto que no todos aquellos que tienen fortuna la poseen gracias a haber actuado acorde con la ley universal del amor. Porque hay dos tipos de riqueza. Lo que es fruto de la violación a la ley del amor y la que es fruto del amor. La que nace de hacer el bien y la que nace de hacer daño. La que proviene de hacer el bien es un salario justo. La otra es un acto de piratería que jamás queda impune. Cada centavo obtenido indebidamente tiene que ser pagado. Cada sufrimiento causado tiene que ser saldado, sea en sufrimiento, sea en efectivo. Si robas y dañas a tus hermanos, tu Dios no puede ser el amor. No es para ti esta enseñanza entonces, ni la magia blanca. Todavía no. En este templo solo pueden ingresar personas decentes. Aquí se trabaja por el bien. Esto es un camino para caballeros y damas o para quienes estén dispuestos a hacerlo. El salario del pirata es el sufrimiento, el fracaso, la humillación, la vergüenza y, al final, el arrepentimiento nacido del cansancio de sufrir. Aquí se enseña el camino hacia la felicidad, pero el pirata no puede ser feliz. Porque la felicidad se otorga por el Dios amor, y ningún padre premia a un hijo por dañar a otros hijos suyos. Cuando dejes de lado tus ganzúas y puñales, cuando saldes tus cuentas pendientes, solo entonces podrás ingresar en un santuario como este. Este libro es para ti, que eres una persona decente. A ti, que ningún daño haces, el amor te reserva una grata sorpresa. Tú, que sin ser una santa o un santo, con tus defectos normales, tus malos momentos. Si no te dedicas a hacer daño, eres una persona buena. Sin embargo, ¿cuántos años has estado tú en la cruz? ¿Piensas que Dios desea para siempre tu sufrimiento? Así no es el amor. Con esa idea no podrías asimilar estas enseñanzas. Si ese es tu caso, vuelve atrás. Aprende primero un poco más acerca de la naturaleza del amor. Se te han entregado otros libros que fueron preparación para este nuevo camino. Comienza por allí. Si piensas que satisfaces a tu padre diciéndote no, no y no, a todas las cosas hermosas de la vida, no has comprendido entonces que tu padre y madre es Dios amor. Él desea que tú seas feliz, pero tú mismo te has convertido en tu propio gran tirano, aunque creas que él es quien te hace padecer. Estas páginas no han de ser leídas como una novela. Debes dejar que la luz envuelta en las palabras penetre en ti antes de pasar a la frase siguiente. Y no abandones el primer claustro mientras no hayas aceptado que Dios desea tu felicidad. Segundo claustro Dios no está afuera de ti, sino dentro de ti. No está allí arriba, sino aquí dentro. Él está en la raíz de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus anhelos y deseos más puros y hermosos. Cuando amas, es Dios quien ama en ti. Cuando estás en amor, estás impregnado de Dios, porque el amor es Dios. Ten siempre presente que el amor es un espíritu viviente. Mientras creas que Dios está fuera de ti, nada tienes que hacer en los caminos de la magia blanca. El ser humano está destinado a encontrarse con Dios. Eso quiere decir que debe alcanzar un nivel de conciencia en el cual se da cuenta de que no hay separación entre Dios y Él. Debe alcanzar su conciencia divina. Eso es encontrarse con Dios, quien siempre estuvo dentro, no fuera. El universo no tiene tres dimensiones, sino muchas más, pero nuestra conciencia nos permite percibir solo tres. Si nuestra conciencia subiera de nivel, percibiríamos otras dimensiones. A la capacidad de percibir solo tres dimensiones, la llamaremos tercera dimensión de conciencia. Esta enseñanza está destinada a hacerte alcanzar la cuarta dimensión de conciencia. Allí se opera la magia consciente. En la tercera dimensión de conciencia se ponen nombres para identificar a los seres y se llega a confundir el nombre con el ser real. En la cuarta dimensión de conciencia los seres se identifican por la clase de energía que irradian. Acostúmbrate a identificar la clase de energía o vibración que provoca esta escuela en ti. Eso es más importante que cualquier nombre. En la magia práctica, lo que estamos comenzando a estudiar se trabaja con poca filosofía y con muchas energías. En la tercera dimensión de conciencia los seres parecen estar separados. En la cuarta dimensión de conciencia se descubre que todos los seres son una forma de manifestación o expresión del gran ser, Dios. Dios está dentro de ti. Significa que tú eres una de las formas de expresión que tiene Dios. La magia blanca es obra de Dios a través de ti. En la magia blanca se trata de sintonizar tu conciencia con la de Dios y dejar que Él actúe siendo tú su canal de expresión. Por eso, mientras pienses que Dios está fuera de ti, no podrás operar el maravilloso arte de la magia. Y mientras pienses que Dios es algo diferente del amor, tampoco. Porque la magia blanca es la obra del amor. Por eso, antes se te habló del amor como la ley fundamental del universo. También se te dijo que el amor es un espíritu, un ser, Dios. Ahora tenemos nuevas lecciones para ti. Mi trabajo será intentar descondicionar tu mente para que se abra a la aceptación de esas nuevas verdades. Así podrás activar las energías mágicas de tu ser. Porque la magia es el fruto de cierta disposición mental. Debo ir modificando tus esquemas mentales porque las cosas no son como tú has venido creyendo durante años, son mucho más hermosas. Tu mente está acostumbrada a transitar caminos conocidos. Todo ello es condicionamiento. Tu sentido de la realidad es solo un condicionamiento. El sentido de la realidad en la tercera dimensión de conciencia equivale realmente a la más atroz ignorancia, a la hipnosis más negativa y al sueño más profundo. Cuando arribas a la cuarta dimensión de conciencia, podemos ir forjando conscientemente nuestro destino, de acuerdo con nuestros deseos y anhelos más íntimos. Allí sabemos realmente quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y tenemos la capacidad de lograr todo lo que deseamos. Entonces somos magos. Para ayudarte a despertar estoy aquí. Es bueno que vayas sabiendo que puedes realizar lo que te dé la gana, porque las ganas tuyas son las de Dios. Comprende que Dios no te niega nada porque te ama infinitamente más de lo que te imaginas. A través de las lecciones de esta escuela podrás llegar a obtener todo lo que tú quieras. La iluminación, el paraíso, el nirvana, el satori, el samadhi, la conciencia cósmica o lo que prefieras. Y si es dinero lo que te interesa podrás obtener todo lo que tú necesites. Puedes llegar a conseguir todo lo que resulte bueno para ti y para tu labor, todo lo que sueñas. Porque, repito, tus sueños son la voluntad divina. Por eso si los realizas complaces a Dios. Tercer claustro Una nueva lección te entrego. Tú ya eres un mago. ¿Te sorprende? Solo aquello que sorprende enseña. Tú has venido utilizando tus poderes mágicos desde antes de nacer. Elegiste nacer dónde y cómo quisiste. Toda la vida que has llevado ha sido el fruto del manejo de tus poderes divinos. Tú te creaste todo lo que has vivido. Dios ha venido operando en ti a través de ti mismo, pero tienes algo muy importante. ¡Libre albedrío! Tanto te respeta Dios que no interviene en tus decisiones. Él siempre está en ti susurrándote el camino hacia el bien, pero si tú eliges lanzarte a un precipicio, Él no te lo impedirá. Dios tiene hijos, no esclavos, robots ni títeres, porque Dios es amor. Y uno de los más preciosos frutos del amor se llama libertad. Por eso tienes libre albedrío. Y por eso no se te enseña nada que no estés preparado para asimilar y aceptar con un convencimiento libre. No es por casualidad que justamente ahora llegaste a esta enseñanza. Solo cuando el alumno está preparado aparece el maestro. En este caso, el maestro viene en un libro. Todo conocimiento es fruto de una elevación del nivel de conciencia. En realidad, el maestro solo aparece cuando el alumno llega a él. El conocimiento siempre ha estado esperando que tú eleves tu nivel de conciencia para que puedas asimilarlo. Por eso, intentar ocultar el conocimiento es una labor sin sentido. El conocimiento se oculta a sí mismo. Si la luz es muy fuerte, ciega a quienes no están habituados a ella. El sabio puede gritar su saber a los cuatro vientos. No importa. El ignorante no puede comprender. El ocultismo está oculto solo para quienes no tienen ojos para ver. Comprender que Dios es amor y que eso no es metáfora está al alcance solo de cierto nivel de conciencia. Los demás podrán repetirlo mil veces sin llegar a comprender lo que están diciendo. Que tú hayas sido el creador de tu propio destino mediante el uso de tus poderes mágicos. Llegar a comprender eso está al alcance solo de cierto nivel de conciencia, pero lo puedes repetir sin comprender lo que estás diciendo. Quienes no han alcanzado ese nivel tienen cerrada la puerta que conduce a las maravillosas posibilidades que implica esa verdad. Porque puedes programar tu futuro y realizar lo que quieras. Pocos tienen acceso a un raudal de libertad tan grande. Pero aquí está el conocimiento para quien pueda utilizarlo. Esta enseñanza está a salvo de intromisiones indeseadas como toda verdadera enseñanza. ¿De qué te sirve saber que la magia blanca es la obra del amor si la poderosa energía del amor no está en ti? Y si la poderosa energía del amor está en ti, ¿qué daño podrías hacer con ella? Y si realmente quieres hacer daño, ¿quién te amarra las manos? Si tienes ganas de sufrir en forma terrible, nadie te lo impide. A tu alcance tienes puñales, ganzúas, veneno y todas las herramientas del pirata. Y también libros de magia negra, pero este es un camino solo para quienes no quieren sufrimientos, sino felicidad, las personas decentes. Bien, dentro de ti hay un mago que es capaz de realizar lo que quieres y que ha realizado todo lo que has querido. Y si te ha tocado la desdicha, tú lo elegiste así, pero siempre estuvo a tu alcance, igual que en este momento la puerta hacia la realización de tus deseos. Al igual que el conocimiento, la dicha siempre espera que tú des los pasos hacia ella y siempre está cerca de ti. Puedes tardar años o vidas enteras en dar un paso, siempre depende de ti, tu libertad se respeta en forma sagrada. Tu mago interior ha estado siempre obedeciendo tu voluntad, pero jamás le has ordenado, por ejemplo, consígueme el trabajo, la situación o la pareja que necesito. Naturalmente que no, porque, de acuerdo con tu condicionamiento mental, eso no se puede. Jamás le has ordenado que obtenga lo que tú anhelas, porque crees que eso es imposible. Pero le ordenaste en cambio realizar todo aquello que tú creías que sí era posible, como enfermedades, miseria, soledad y accidentes. Y seguramente culpaste a Dios o al destino. El mago interior obedece a la voz de la certeza. Si estás seguro de que en ese viaje te matarás, ¿qué puedes esperar? Si te salvas es porque no estabas tan seguro de morir. Hay una certeza inconsciente y otra consciente, a veces son opuestas. Esta escuela de magia es para que la certeza inconsciente se haga consciente de lo que tú quieres. Cuarto claustro Si Dios está en ti, si hay en ti un mago creador a tu disposición, y si tú has creado tu realidad, acepta esta nueva verdad. Tú eres el Dios de tu mundo personal. Ya sea que lo aceptes hoy, mañana o en otra vida, siempre lo has sido y siempre lo serás. Mientras más pronto lo aceptes, más rápido podrás realizar tus proyectos más inalcanzables. No recuerdas tu divinidad interior, pero para activar en ti ese recuerdo estoy aquí. Lo que deseas realizar depende de ti. Tú juzgas, apruebas, rechazas, condenas, decretas como posible o imposible. Realizas o impides la realización de tus deseos. Porque Dios actúa a través de ti. Mientras no comprendas en forma clara y terminante que tú eres el Dios de tu mundo personal, no podrás actuar como un mago, que es lo que en realidad eres. Quien no ha pasado por esta escuela implora a Dios. Quien se ha graduado en esta escuela decreta, ordena. La vida es magia, arte, creación de instante en instante. Las realidades lo son sólo en la medida que tú las aceptas como tales. ¿No sabías que los átomos de un elemento pueden convertirse en átomos de otro elemento? ¿No te dice eso que no hay rigidez en el universo? ¿No te indica que Dios pone la magia a disposición del hombre? La materia obedece a la voluntad de quien sabe ser uno con su mago interior. El alquimista transforma el plomo en oro y también puede alcanzar la inmortalidad. ¿No se puede? Sea para ti. Tus creencias son verdaderos decretos en tu mundo personal. Todo lo que un ser humano haya alcanzado, también tú lo puedes lograr. Tú, expresión viviente del Creador, aunque seas inconsciente de tu divinidad, estás en todo momento creando, de instante en instante, pero no lo sabes. Podrías elegir vivir otra historia, pero tu mente es lenta para aceptar verdades nuevas, sobre todo tu mente subconsciente. Y la clase de certeza del mago abarca la mente consciente y la subconsciente. Desde su conciencia ordena a su subconsciente. Puede que, en teoría, aceptes ser un mago, en el consciente, pero ¿y en tu subconsciente? Es allí donde hemos de trabajar. Debemos hacer que nuestro subconsciente escuche, conozca nuestros verdaderos deseos. Por eso, conoce primero lo que quieres. Segundo, acepta que sí se puede. Intenta aceptar que las cosas no son como tú creías, porque con esas limitaciones en tu mente, la idea que tú tienes de Dios es la que rige tu realidad. Creas tu realidad de acuerdo con cómo crees que es Dios. Si tu Dios es cruel, tu realidad no será muy agradable. Pero no es culpa de Dios, sino tuya. Él te deja actuar como prefieras. Con tu poder creador, según tus creencias o condicionamientos mentales, vas creando tu realidad. Por eso, la búsqueda de culpables es un sueño muy profundo, pero se utiliza a menudo para no descubrir al causante real, tú. Todo está en tu mente. Tu situación actual es una elección tuya, una opción elegida por tu mente. Cambia tu mente y cambiará tu mundo, tu destino, todo. Tú te llevas por donde crees que es lo mejor, pero piensas que alguna autoridad por encima de ti decide tu destino. Si eso fuera así, tú serías un títere, en lugar de lo que eres, libre. Todo está regido por el amor, de ahí deriva la ley de causa y efecto. Mientras generes malas causas en contra del amor, recibirás negativos efectos. Así irás aprendiendo a respetar a Dios amor. No es venganza, sino una dura forma que tú has elegido para hacerte más sensible y más inconsciente. Los efectos negativos, mal karma, solo durarán hasta que ames más. Jamás podrás escapar al karma, porque el señor del karma eres tú mismo. Jamás podrás esquivar la ley del amor, porque, aunque no te des cuenta, en el rincón más profundo de tu corazón reina el amor. En el fondo, mal karma significa elijo el sufrimiento. Tu dolor durará solo hasta que tú te perdones, perdones a otros o dejes de hacer daño. Tu castigo entonces será tan duro como tu corazón y tu dicha tan grande como el amor que reine en ti. Cuando decidas que ya basta de sufrimiento para ti, comenzarás a crearte la felicidad, entonces bajarás de la cruz. Quinto claustro Si tú eres el dios de tu mundo personal, eso quiere decir que tú eliges la historia que quieres vivir. ¿Crees que el futuro ya está escrito? Puede ser, pero hay tantos futuros posibles como seas capaz de imaginar. Porque si tú eliges la historia que quieres vivir, no existe un destino único, sino la más amplia libertad de elegir cada cual su propia historia, segundo a segundo. No existe un solo acontecer universal, único e inmutable, común a todos los seres del universo. Por lo menos intenta aceptar un universo en el cual la historia no esté ya escrita, sino que tú la vas escribiendo segundo a segundo. En la tercera dimensión de conciencia hay un solo destino. Allí, Dios parece ser bastante limitado. No es capaz de hacer más que un solo argumento universal en el cual todos estamos metidos, sin capacidad de salirnos del papel asignado. En la tercera dimensión de conciencia la existencia se vive como en los rieles de un tren, sin la posibilidad de cambiar el rumbo, porque todo está fijado de antemano. Si eso fuera así, qué poca imaginación tendría Dios. En la cuarta dimensión de conciencia también vamos como en los rieles de una vía férrea, pero con la diferencia que podemos dirigirnos por ramales a cada instante. Algunos llevan al cielo, otros al infierno, pero podemos elegir. No existe un destino único. Todas las posibilidades están dadas, pero tú eliges cuál aceptar en tu historia personal. Tú eliges el ramal que vas a seguir. Caer en la violencia u olvidar la ofensa, elige. Según tu libre elección, y de acuerdo con la ley de causa y efecto regida por el amor, será para ti el resultado. Tomar una decisión cualquiera equivale a escoger un ramal que lleva a lugares más o menos predecibles. Si un día se te ocurre eliminar a una persona, se puede calcular que tu vida no será un lecho de rosas, porque Dios es amor. Pero si decides hacer el bien, se puede profetizar tu futuro éxito. Ante una indecisión, averigua por qué ramal haces un bien mayor. Te propondré una forma de mirar la realidad que es la que utilizan los magos. Si quieres ser un mago consciente, debes romper tus condicionamientos mentales. La estructura mental que has tenido hasta hoy no te sirve para practicar la magia. Para practicar la magia, tu mente debe ingresar en el maravilloso universo de la magia. En este universo no hay un solo plano de existencia, sino múltiples, miles, millones. Aquí todas las posibilidades están dadas, cada ramal da acceso a todo un universo distinto. Aquí no hay un solo planeta tierra, sino miles y millones de ellos. Según tus decisiones, los ramales te van llevando a diferentes planetas tierra. Escoge un camino malo y te encontrarás con que una peste asola a la humanidad. Por otro camino, las naciones se unen y se terminan las guerras. Por un camino te encuentras con el lado más perverso de cierta persona. Por otro, esa persona es un manojo de virtudes. Tú eliges la historia que quieres vivir. Con esa estructura en tu mente, tus posibilidades no tienen límites. Se termina la psicosis de escasez y la competencia que es una consecuencia. Aquí se compite solo consigo mismo, con la capacidad de crearse una vida cada vez más hermosa. Te diré algo, esa forma de ver las cosas equivale a aceptar algo que es real, porque así es realmente el universo de la magia. Y si no te convences de eso hasta la última fibra de tu mente, no te funcionará la magia. Dios es bastante más prodigioso de lo que habías supuesto. Se te regala la más amplia libertad para que, de acuerdo con tu nivel de conciencia, elabores tus fantasías y las hagas realidad. Así de grande es el amor que se te tiene. Además, te entregan una cuota de divinidad tan grande como seas capaz de aceptar y se te permite ser el dios de tu mundo personal. Por eso, tú eliges la historia que quieres vivir y la haces realidad. Los físicos modernos no dejan de sorprenderse al observar la materia. Ahora resulta que las cosas son y no son a la vez, que el tiempo y el espacio no tienen realidad absoluta y cuestiones por el estilo, por el estilo de esta enseñanza. Aquí, el tiempo y el espacio son solo una forma de movimiento de tu conciencia. Eleva tu nivel de conciencia y te reirás de las distancias y del tiempo, y no tendrás limitaciones para practicar la magia. Bueno, eso es lo que has hecho siempre, practicar la magia, pero a ciegas. En esta escuela vamos a tratar de que abras los ojos y te transformes en un mago consciente. Sexto claustro ¿Piensas que el apocalipsis vendrá pronto? Así será para ti, porque tú eliges la historia que quieres vivir. ¿Piensas que muy pronto el mundo vivirá en dicha y fraternidad? Así será para ti, porque tú eliges la historia que quieres vivir. Por eso, el mundo en el que vives es elección tuya. Cada uno en lo suyo. La pantera en la jungla, el cerdo en el chiquero, el cisne en la laguna, el águila en las alturas. El humano depende. Para algunos, el mundo es horrible. Para otros, el mundo es hermoso. Elige. ¿Piensas que cierta persona no te ama? Tú así lo decidiste. Sea. ¿Piensas que tienes mucha suerte? Sea. ¿Piensas que estas lecciones son mentira y que el universo no puede ser tan flexible y que Dios no puede ser tan bueno? Sea para ti, porque tú eres el Dios de tu mundo personal. El universo es tan flexible o inflexible como tu mente. Tu Dios es tan bueno o malo como tú mismo. Si sufres mucho, no eres tan bueno, pero puedes cambiar tu suerte en todo instante. ¿Qué tal si te decides hacer feliz a partir de este mismo momento? ¿No puedes? Ah, no quieres optar por la felicidad. Esa estructura mental es la que debes romper, nada más. Allí está el enemigo y no fuera de ti. ¿Puedes ver que los obstáculos a tu felicidad están en tu mente? Porque si crees que necesitas ciertas situaciones u objetos para ser feliz, también debes comenzar por cambiar tu mente para obtenerlos. Si no hay un cambio allí, puedes pasarte siete o mil vidas implorando a Dios, pero lo que quieres no llegará. Si hay un cambio en ti, hoy mismo te puede llegar aquello, cuando tú decidas. Dios está siempre dispuesto a darte lo que quieres. No olvides que fue Él quien puso en ti esos deseos. Me refiero a deseos sanos y constructivos, provenientes de Dios amor. Él siempre está dispuesto. Quien no está dispuesto eres tú. No cambias. El cambio que se necesita no es dejar atrás los malos hábitos de tu cuerpo, por ejemplo, sino dejar atrás los malos hábitos de tu mente. El resto será consecuencia. Elimina de ti los no puedo y actúa conforme al amor. Eso es todo. El no puedo es una elección tuya. El sí puedo es otra elección tuya. Elige el reino o un plato de lentejas. Decídete de una buena vez hacer como tú quieres, si puedes. Y si este libro ha llegado a ti, estás muy cerca. Dios te ama. Y tú, ¿te amas o no? Ama a tu prójimo igual que a ti mismo, no más, no menos, pero ámate. Bríndate la oportunidad de ser tan feliz como desees, si puedes. Convéncete, por favor, de que esos deseos tuyos están muy cerca de su realización, porque es verdad. Es eso lo que quiere para ti el buen Dios amor. Si le pides un pan, no te dará una serpiente. Pero si le pides una serpiente, no te dará un pan. ¿Qué pides entonces? Tu libertad se respeta. Atrévete a pedir aquello. Si puedes. Porque tú eres el Dios de tu mundo personal. Y porque tú eliges la historia que quieres vivir. Atrévete a elegir una hermosa historia. Nuevamente, si puedes. Séptimo claustro. ¿Te das cuenta de que al leer estas lecciones se genera otro tipo de energía en ti? Esa energía va produciendo un cambio. Es una forma de alquimia, de transmutación, de tu conciencia. Por eso, este libro deberías leerlo tanto como necesites, y no solo una vez. Porque cuando sales a la calle, recuérdalo, te enfrentas a todo un mundo que te irradia energías de la tercera dimensión de conciencia. Y debes defenderte, buscar otra fuente de energía. La hipnosis negativa de la tercera dimensión de conciencia tiene sus huestes en las ciudades, elevando monumentos de concreción mental al no se puede. Allí, estar bien de la cabeza significa tener la más firme y absoluta convicción de que no se puede. Pero muchos de los que se hallan en los más altos lugares de ese mismo mundo saben que sí se puede, y por eso están allí. Y tú, ¿hasta dónde te atreves a aspirar llegar? Los límites de lo posible o imposible los estableces tú mismo, porque tú eres el dios de tu mundo personal. Así como Dios dice, hágase la luz, y ella se hace, así tú estás decretando a cada momento, pero no lo sabes. Has vivido utilizando los poderes y potestades de tu divinidad interior, pero sin darte cuenta. Y el darse cuenta separa al mago del que no sabe que lo es. Pero, conscientemente o no, tú eliges la historia que quieres vivir. Entre las cosas que imaginas, algunas se cumplen, otras no. Algunas de esas cosas son rechazadas por ti porque las consideras imposibles. Esas no se cumplen. En otras tienes certeza. Esas se cumplen. Tú las elegiste. Aceptas lo que todo el mundo acepta. Rechazas lo demás. Por eso no puedes doblar metales con solo desearlo, mientras que otro sí puede. Él tiene la certeza de que la materia obedece a la voluntad del mago, y tú, la certeza de que eso es imposible. Pero cada cual realiza lo que imagina. En cada ser humano hay un mago. Cada cual va creando su realidad, su propio mundo personal. Cuando la labor creadora se hace desde la tercera dimensión de conciencia, se hace inconscientemente. Entonces se piensa que alguna autoridad superior es quien la hace. Esas personas son magos dormidos, ignorantes de serlo. Son títeres y víctimas de sus propias creaciones, que suelen ser más bien dañinas para sus creadores. Tal vez todo esto te sorprenda tanto que no lo creas, o puede que pienses que es verdad, pero que tú jamás vas a poder cambiar tus condicionamientos mentales y que nunca vas a poder operar en el arte de la magia. Cuidado, lo que decidas creer es una elección tuya, y lo que crees se hace real con una dosis suficiente de certeza. Como tú eliges la historia que quieres vivir, ¿por qué mejor no eliges creer que sí vas a conseguir transformarte en un mago? Basta con tomar conciencia de que, en realidad, tú eres el Dios de tu mundo personal. Pero también es natural no poder quitar los bloqueos mentales al mago interior. Pero también es natural no poder quitar los bloqueos mentales al mago interior en unos pocos instantes. Es toda una vida, más que eso, es toda la información que has recibido proveniente de centurias y milenios, traspasada a ti incluso en tu memoria celular. Siglos de no se puede contra unas pocas páginas que has leído. Pobre mago, sepultado tras un millón de imposible. Pero vamos a rescatarlo. Acepta a Dios amor desde el fondo de tu corazón y todo comenzará a cambiar para ti. Ya no habrá más castigo divino ni mal karma, sino magia. Todo es cosa de elección. Cambia a tu Dios severo y rígido, vengativo y celoso, malhumorado y castigador por Dios amor. Deja de actuar como el viejo Dios y sé como el nuevo Dios. Porque te repito, tu Dios es tan bueno o tan malo como tú. Y si eres bueno, realizas cosas buenas y hermosas. Si tu vida es dura y triste, ¿a quién vas a culpar? Pero todo puede cambiar. Para eso está esta escuela de magia blanca y este templo etérico. Estas primeras lecciones fueron simple introducción al conocimiento. Ahora, siempre y que ante la elección, sufrimiento o magia, hayas optado por la última, vas a comenzar a trabajar en serio, pero de una manera hermosa. Y siempre que hayas aceptado que el amor es Dios y que creas que Dios quiere la felicidad para ti y que no digas que es imposible. Bien, puedes continuar tu camino, hermano o hermana aprendiz, pero solo cuando todo lo que te he dicho esté muy claro en tu mente. Si no es así, regresa al primer claustro.